Música 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 Y si un día te has sentido enamorada No me digas que le quieres, que ya no Yo le dije si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Y por eso aquí tengo yo mi fiesta Pero sin ti jamás, fiesta Que más me hace que más me hace vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Me mira y no te mira No te mira Todo quita la espina Me sube la bilirubina Es un amor que contra el mío Tu pelo se me enreda Y entre mis dedos me ganan Amarte otra vez Y se me diga Solo con tu sonrisa Te invades me haces grita Te doy todo Dame tu albina Tú le das calor Solo con tu tiempo de ir Te borrame, hazme el amor Con la luz me llena nada Mira lo que soy Soy lo que me das Si me das amor yo te daré mi corazón Soy lo que me das Si me das cariño yo me puedo enamorar Soy lo que me das Si me das ternura Me regalo de ilusión Mira lo que soy Solo con tu amor Soy lo que me das favor Soy lo que me das Y un clarín que corta el viento Anunciando oro negro Todo haciendo peor Me regalo de ilusión Me regalo de ilusión Y me regalo de ilusión Soy lo que me das Y me regalo de alberío Yo me regalo de ilusión Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado, te amé Serías de mis sueños, la mejor mujer Si no sufres de amar Ahora te puedes pasar Hace un momento, la tía Que no fue de apartarte de mí El mundo parece un lindo Cuando no estás junto a mí Cuando la tarde la quidece, la gracia en las sombras Hay que tú los capitales volverás a sentir En la integración de amor, de la vista bonita Que no es algo de la noche, parece decir Que no es algo de la noche, parece decir Que no es algo de la noche, parece decir ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!